Felicidad Felicidad Tu viaje lejano, mano con mano La felicidad Tu mirada irotante entre la gente La felicidad Es saber que mi sueño ya tiene dueño La felicidad 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 Es la noche en la playa Ola de espuma que viene y que va Es tu piel broseada bajo la almohada La felicidad Apagar tantas luces y hacer las bases La felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Que lleva en el aire un mensaje de amor Tiene sabor de verdad La felicidad Esa es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad La felicidad 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 Es un paso en la calle y otro en el cine La felicidad Es un paso que pasa y siempre regresa La felicidad Es vivir esta historia hora tras hora La felicidad 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 Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Felicidad Tiene calor de verdad Felicidad 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 Felicidad